Continuamos hablando de noticias locales, esta vez de la infraestructura deportiva que sigue fortaleciendo sus proyecciones para este 2022. Avanzan las adecuaciones en infraestructura del Coliseo Municipal mediante la implementación de la fase 1 de la intervención y proyección de la fase 2. El Coliseo entonces se tenía programada la primera etapa del Coliseo, la cual consistía en el cambio de los filtros de las canchas externas, el cambio del techo de la placa interna y el piso, ¿cierto? Adicional a esto, dado a la labor que viene adelantando nuestro alcalde, se le piensa hacer una adición a ese proceso. Dentro de esa adición está programado el tapete de la cancha sintética y la iluminación para las cuatro placas del Coliseo Municipal en luz LED. En este momento la obra va más o menos aproximadamente en un 50%. Prevemos que de acuerdo a las adiciones que se van a hacer estaríamos inaugurando esta primera etapa del Coliseo conjuntamente con su adición en dos, tres meses aproximadamente, aunque eso lo sabe el directamente supervisor, que es el encargado de infraestructura de nuestro municipio. Otras obras para el mejoramiento de los escenarios deportivos se adelantan en otros sectores y deportes. En el Magdalena Medio también nuestro alcalde viene trabajando en el cerramiento de la placa polideportiva del Corregimiento de San Miguel, dado que allí se van a realizar los Juegos Corregimentales durante este año, entonces se tiene programado allí cubierta para las graderías y cerramiento total de la placa polideportiva del Corregimiento de San Miguel. Adicional a esto, pues también nuestro alcalde le ha metido mucho la ficha a recuperar una partecita, por decirlo así, porque es muy extensa de la pista de bicicross que tiene el municipio, porque sabemos que es un proceso también que tiene bastante población en este momento y lo queremos fortalecer de la mejor manera.